Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Medicina de Rehabilitación. Este es un canal informativo para los pacientes en donde platicamos acerca de algunas dudas que nos dejan ustedes en los comentarios o las que surgen diariamente aquí en la práctica de la clínica. Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo, médico fisiatra o especialista en Medicina de Rehabilitación y el día de hoy quiero platicarles acerca de una enfermedad relativamente frecuente en algunos pacientes que tienen problemas neurológicos. Se conoce como sialorrea o exceso de salivación. Casi siempre es secuela de una enfermedad neurológica. Los grupos más grandes en donde se presenta es en los pacientes con Parkinson y los pequeñitos o las personas que ya son adultas que tuvieron el diagnóstico de parálisis cerebral. Existe un porcentaje más pequeño de problemas neurológicos que pueden causar esto, como esclerosis múltiple o algunas otras enfermedades que se conocen como degenerativas, pero la mayor parte de las veces se produce en estos dos grandes grupos. Entonces, esta enfermedad es relativamente frecuente y problemática en estos pacientes por lo siguiente. Las secuelas que se pueden generar de esto van desde problemas de autoestima en el que el paciente se retrae y ya no quiere salir con sus conocidos y amigos ni a realizar sus actividades diarias por el problema que les representa que otros lo vean salivando. Problemas más complejos en el organismo, como la maceración de los labios y las estructuras que se encuentran en la boca, de tanto estar recibiendo el estímulo de la saliva empiezan a dar problema. Y otra de las más importantes es la aspiración. Existe en el diseño del cuerpo una válvula que hace que el contenido de la boca se vaya precisamente al aparato digestivo y no se pase al aparato respiratorio, es decir, a los bronquios y a tu traque. En los pacientes que tienen problemas neurológicos, este mecanismo está alterado, además del exceso de salivación y esto pudiera producir que algo de este contenido se vaya hacia los pulmones. Entonces, esto genera una infección, algo que se conoce como neumonía por aspiración. Hablando un poco acerca del tratamiento, es importante algunas medidas. Las primeras de ellas tienen que ver con modificaciones en la dieta o el consumo de líquidos. Sin embargo, estas no siempre son la solución completa al problema. En algunas ocasiones se requiere el uso de algunos medicamentos que disminuyen la frecuencia de la salivación. Sin embargo, esto en la mayoría de las ocasiones no resuelve todo el problema y además va acompañado de algunos efectos secundarios indeseables en algunas otras estructuras del cuerpo como tienden a ser la vejiga, el intestino, la frecuencia cardíaca o algunos otros problemas. Entonces, el día de hoy, la idea de realizar este video es para platicarles acerca de una opción de tratamiento que termina siendo muy efectiva y muy segura, que se conoce como infiltración de toxina botulínica en las glándulas salivales. Entonces, las partes que producen en nuestro cuerpo la saliva son tres pares de glándulas que se encuentran alrededor de nuestra mandíbula. Lo que hacemos es llevar este medicamento que corta la transmisión del estímulo para que se esté secretando esta saliva de manera local. Es importante que sepan que tiene su complejidad el tratamiento, es decir, necesita realizarlo alguien que ha sido entrenado en realizar este procedimiento. Normalmente es un procedimiento que se puede hacer en consultorio, que no tarda más de algunos minutos, pero es importante el entrenamiento para que sea así de sencillo. Siempre es necesario utilizar un equipo médico como una guía visual para no dañar ningún nervio importante o alguna arteria o vena importante de la cara del paciente y llevar el medicamento precisamente a donde tiene que ir. Entonces, lo que hacemos normalmente es utilizar esta ampula de toxina, aplicarla y dividirla según en algunas partes de la mandíbula, casi siempre en la parte de arriba y solo en una de las glándulas que están en la parte de abajo y con esto la eficiencia del tratamiento es muy buena. En algunas ocasiones es necesario repetirlo porque la toxina tiene una vida media, es decir, en algún momento del tiempo va a disminuir su efecto y será necesario que te vuelva a valorar tu médico para saber si es necesario volverlo a aplicar. En la mayoría de las ocasiones les da un control muy bueno de esta secreción de entre 4 a 6 meses, en algunas otras ocasiones puede extenderse un poco más y esto mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes con algunas de esas enfermedades. Entonces, si la información te pareció importante, tienes algún familiar o algún conocido que tenga alguna de estas enfermedades y tenga este problema, yo te recomiendo que le compartas el video para que sepa cuáles son las opciones de tratamiento. Si aún no lo has hecho, yo te recomiendo que te suscribas al canal, nos dejes tus comentarios y no te pierdes información importante como la que estamos transmitiendo en este momento y como siempre recordarte que después de una cirugía, después de una lesión o cualquier enfermedad, lo más importante es recuperar la calidad de vida y en eso nos especializamos nosotros los fisiatres. ¡Hasta luego!